Hola, ¿cómo están? Soy Miguel Ángel Girón, estamos en Viancy San Jerónimo y hoy les venimos a enseñar un producto de Garmin increíble, se llama Variavision. Variavision es un producto ultra ligero, increíble porque se puede colocar en cualquier parte, en cualquier lado de las gafas y es una pantalla específica para ver tanto tu rendimiento que puedes tener vinculado a tu edge como también puedes tener vincularlo a tu radar en la parte trasera y saber si viene un auto y qué tan cerca viene. El Variavision te muestra todos tus rendimientos, todos tus datos, toda tu información de wattage, velocidad, altimetrías. El panel táctil está increíble también porque te permite pasar las pantallas aún utilizando guantes.